Hola, muy buenas a todos. Les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar de una manera sencilla y rápida Java, la versión 8, que es la más reciente y desde el momento en el que estoy haciendo este vídeo. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a mi página web. Ahí vais a encontrar un enlace donde pone descargar. Hacéis clic sobre ella y os va a llevar a esta página de aquí. Una vez aquí nos va a salir algo tal que así. Le damos a aceptar los cookies. Y bueno, aquí vamos a dar al botón rojo donde pone descargar gratuita de Java. Una vez aquí le damos a aceptar y descargar. Y ahí ya comienza la descarga del instalador. Le hacemos clic una vez que haya terminado de descargarse. Vale, una vez que se haya abierto le vamos a dar aquí donde pone instalar. Bueno, se abrirá automáticamente este cuadro de instalación. Aquí ya comienza la instalación del Java. Vale, listo. Le damos a finalizar y ya tendríamos Java instalado en nuestro ordenador. Como veis el proceso es muy fácil y no tiene mucha complicación. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.